La taquilla 507.com Niño y mami, papi, no te busques lío No hables de humilde que no eres ni un sufrío Niño y mami, papi, no te busques lío Pide caliente que eres un frío Y hoy mi gente está escuchando el miss del bosque Tu delirio en manos de Barney Evolution Tú sabes cómo te digo, ah Wicked, la máxima bandera Terrible Evolution Corporation Sound Corporation El poder del town Autobox En un momento Bien especial digo wow Todo está marchando genial La carrera, el manejo con la disquera Que está consiguiendo los conciertos afuera La muerte de el brother No la entendí Mi vida hizo un cambio Total después de ahí Parecía que nunca iba a parar De sufrir Después de cuatro años El sol vuelve a salir Recupero el target La confianza de los fans Siete canciones al año Y a tolla haciendo planes Los shows 2500 Nada más haría tres Sin matarme mucho 7500 al mes tengo Mangolitos que le copian a mi voz Dos diales oficiales La demás sola y adiós Los oídos del alma Escucharon una voz Era Dios y me decía que Nunca, nunca, nunca te he dejado Nunca te he desamparado Menos, menos, cuando estás en prueba Estoy escuchando una voz Y de repente otra voz Una es de Satanás y otra de Dios Que me dice suelta la glock Y el diablo me dice no Papayas no, papayas no Y Dios me dice Seré tu protector Te libraré de la mano del cazador Y el diablo dice Que a quien yo no puedo ver No me puede proteger Cuando me van a meter Y el infierno es un castigo Y el infierno es un castigo La muerte cuando llega No te avisa ni pregunta Si estás arrepentido Y el infierno es un castigo Y el infierno es un castigo La muerte cuando llega No te avisa ni pregunta Anoche escuchaba voces Mientras yo dormía Esto es Dubai VIP Barney Evolution Anoche escuchaba voces Mientras yo dormía Dios me puso un dueño raro En el que yo corría Me decían Te vas a morir De galas y saña Yo sentía Como el plomo Penetraba en mis entrañas A la muerte No se la tiene que huir Si cuando es pa' ti Es pa' ti Al infierno cualquiera Baja pero pa' los cielos Cualquiera no puede subir A la muerte No se la tiene que huir Si cuando es pa' ti Es pa' ti El VIP Corporation Corporation Baja pero pa' los cielos Cualquiera no puede subir Desangrado y sin fuerzas Caí yo en el suelo La vista se me nublaba Mientras yo miraba al cielo Luces de ambulancia Se escuchaban a lo lejos Que hacía lo que fuera Pa' que yo no me muriera Y mi cuerpo en una cama Yo dije ¿Cómo así? Si mi cuerpo está en la cama Entonces ¿qué yo hago aquí? Al lado mío La viejita Y no me puede El poder del town Autobox Máquinas de guerra A la muerte A la muerte No se la tiene que huir Si cuando es pa' ti Es pa' ti Al infierno cualquiera Baja pero pa' los cielos Cualquiera no puede subir A la muerte No se la tiene que huir Si cuando es pa' ti Y no me puede subir Y no me puede subir Y no me puede subir Pero hay ganas Por eso Ellos dicen que solo tengo Uno en la Media507.com A veces pienso Que nunca olvidarás los días Que yo me ponía Esto es Dubai VIP Te prendí a mi Wii Y tu brava Prendías un incienso Y tus froncitas Te decían De que a mí Tú me dejarás Por eso Me dejarás Por eso Ellos dicen Que solo tengo Uno en la mente Dicen que soy igual A todos que mienten Dicen que yo te llevaré Hasta la muerte Y que soy tu gato negro Y soy su mala suerte Dicen que solo tengo Dos cosas que definen La cárcel Es aburrida Y aterradora Es aburrida Porque no pasa nada Y aterradora Porque cualquier cosa Puede pasar Acostado en mi cuarto Pensando Pregunto Que será De la vida De mi hermano Barney Evolution Se cuantos años Y su libertad Se esconde Atrás de un candado Acostado en mi cuarto Pensando Pregunto Que será De la vida De mi hermano Le echaron Yo no sé Cuantos años Y su libertad Se esconde Atrás de un candado Sé que vives Requicias Candados Rejillas Y no vives Entre ciervos Vives entre pandillas Y si vives Con pandillas Debes tener tu cuchilla Porque no sabes Cuando se forma La rencilla Nuevamente Traumao Allá adentro Encerrado Y sentado En el banquillo De los acusados El impulso Te guió Y no jugaste Saldón Pero Dios Tiene la llave De tu candado Extrañas el gueto Como extrañas el chantí Y las patatas De la birria De machi Extrañas estar aquí Cuando solíamos discutir Quién es mejor Entre Barcelona Y en Madrid Y cuando salgas No olvidas Tu vida De chatas Si Dios Está dando pie No es pa' Que metas La pata Extrañas las fumatas Tu cuadra Tu escuadra Y la comida De la vieja Después de una buena bata Pero cool Tú volverás Al gueto Y el rito De victoria Saldrás de ese hueco Yo sé Que en ti La esperanza No ha muerto Ese candado No es eterno No, no, no Acosado en mi cuarto Pensando Pregunto ¿Qué será De la vida De mi hermano Le echaron Yo no sé Cuántos años Y su libertad Se esconde Atrás de un candado Acostado en mi cuarto Pensando Pregunto ¿Qué será De la vida De mi hermano Le echaron Yo no sé Cuántos años Y su libertad Se esconde Atrás de un candado Es que yo soy Un bandido Un fugitivo De amor Es prohibido Y esa vida También la has vivido Y no confío Al estar contigo No Tú eres una bandida Y aunque conmigo Quieras cambiar tu vida Aunque querramos Que vaya a florecer El problema Va a ser Que no nos vamos a creer Pues somos unos bandidos Amor de bandidos Amor de bandidos La tajilla 507.com Terrible evolution Corporation Amor de bandidos Amor de bandidos Ese es un amor de bandidos Amor de bandidos Que hace la amargura Que hace la amargura Mezclada con la miel Que hacen dos infieles Jurándose ese fiel Y en la cama Se dicen tantas cosas hermosas Sabiendo que por dentro Son dos mentes monstruosas Y tú Que has cambiado Como mujer Que me amas de verdad Y que esto debe de testar El problema No es que cambies Me tienes que entender Que el problema Es que yo nunca Te voy a creer Tú estabas con él Cuando a mí Tú me viste Tú estabas con él Cuando me conociste Y si estando con él Conmigo te viniste ¿Quién me dice Que tú no me harías Lo que a él le hiciste? Sí, bandido Y no quiero que a la larga Después que me enamore Se me hunda la barca Yo no te iba a trauma Y viví la vida amarga Pero voy a ti Porque tú vas a la marca Amor de bandidos Amor de bandidos Ese es un amor de bandidos Amor de bandidos Amor de bandidos Amor de bandidos Ese es un amor de bandidos Amor de bandidos Te dejaré para que corras Vayas detrás de lo que has perdido Para mi evolution Verás siempre has estado sola Y que nadie te ha querido Tu dignidad la pisoteaste No te importó lo de nosotros Y me fallaste Ahora analiza con cuantos te acostaste Y ni conmigo ni con ellos te quedaste Porque nadie coge una bandida de oficial Nadie coge una bandida como ya Yo lo intenté normal Y esto es Dubai VIP Mi salud mental Y soy la burla de los frenes Ahora soy objeto de bullying y de memes Por no escuchar a DJ Winnie Que me dijo que sería yo uno más pa' tu panini Y al diablo con el amor Voy a vivirla en 3D y en modo HP Y al diablo con el amor Hoy no pasa nada Y vamos en la avanzada Ya diablo con el amor Pa' mi como me queda esta falda Por el fin voy a salir con esa faldita pa' la calle Pa' la quitan de eso Hey pelado como que me tiene a mi pie a coca Y deja el cuerpo con un trauma Y que te revisa el teléfono Y también te lo estrella Que de ti siempre le ponen querella Se pone bravo cada vez que sales regia Nadie lo mando a tener una novia tan bella Ella no alaba Y que no te esté montando chiquitita Ella no alaba Que nadie lo mando a tener una novia tan bonita Ella no alaba Cuando eras tu la que siempre se enamoraba Y que no te esté montando chiquitita Ella no alaba Pero todos los hombres contigo jugaban Dile que te toca a ti Que te cansaste de sufrir Que se pongan sus lentes 3D Que está Terrible Evolution Corporation Hay varios llorando que les has roto el corazón Pero donde estaban ellos Barney Evolution Tu amor Cuando eras tu la que siempre se enamoraba Pero todos los hombres contigo jugaban Dile que te toca a ti Que te cansaste de sufrir Que se pongan sus lentes 3D Que esta es tu película y la van a vivir Que eres la mala Que siendo buena no ganaste nada Que ya no capa equivocarte Ni pa enamorarte Y la película se llama prohibido canel Y la película se llama prohibido canel Y hace Eh Eh Prohibido canel Y la película se llama prohibido canel Y hace prohibido canel Y hace ourse Como no soy venao eterno, yo solto esos cuernos y el bobo ahora la coge de oficial. Error, si ella viene de que mame a mí. Error, como la baja coge pa' ti, se te dobló la tela. Ahora me la leyó la contra de Capello, el estratega. Trauma, él ahora es el que vive el trauma. Él ahora es el que vive el trauma. El bebé se trauma, él ahora es el que vive el trauma. Él ahora es el que la vive de tan terror y trauma. El amor está operando mal, el noviecito ese está operando mal. Ese noviecito tuyo está operando mal, está operando mal. ¿Cuál es tu noviecito o cuál es tu chacal? Pa' hablarte claro ya me está cayendo mal. Dice que él te conoce más de lo normal. Inicia leío tu manual. Dile a tu man, dile a tu man, dile a tu man. Que te estudie más pa' que te pueda conocer. Hoy yo le doy los tips porque muy mal se ve. Que un novio no conozca a su mujer. Dile a tu man, dile a tu man, dile a tu man. Que te estudie más pa' que te pueda conocer. Hoy yo le doy los tips. DJ, wey, 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 wey. Estás en tu derecho de gritar y te esquila todos cuantas veces yo te hice llorar. Esto es Dubai, VIP. Que se hizo pedacito que no supe valorar. Que mal, que no me quieras perdonar. Pero sabes que como me amaste no lo vas a amar. Son tantas cosas bellas que no puedes olvidar. Por eso es que no paras de llorar. Porque tú me amas tanto, 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 tanto. Que por dentro estás llorando. Y no me olvidas, no me olvidas, no me olvidas. Por eso tienes ese novio de mentira y me amas tanto. Sabes de mentira no lo vas a amar. Porque le morren de león. Que no nega la león. Pero hay leyes. Que no dolor leones con ellos. AK4. El poder del town. Autobox. Máquinas de guerra. Bueno, le leí la jugada. Me la anticipé y me. Y ahora que la relación cayó a tus pies. Te acuerdas las virtudes de tus ex. Y mis defectos que no viste ahora los ves. Y todo te lleve. Me comparas con este y aquel. Pero si era tan bueno pues vuelve con él. Ya no puedo sostener. Esta relación se me quiere caer. Así que dele. El cielo es grande, palomita, vuele. Si no se puede, bueno, no se puede. Pero voy a reconocer como todo un caballero. Que esta vaina de que duele, duele. De nuevo con tu cataleta. Este caballero en ella tiene tu maleta. Que aprendas que en la casa no se encaleta. Y que estás pa' hablar si el gobierno te aprieta. Má, má. Tampoco a mi muñeca. Yo sé que por mí me ten la vuelta completa. Y esta no es la vida que pa' mi quería. Droga, llanamiento, crimen y maliantería. Que yo quería un noviecito pa' mi namá. Que me llevara pa' la disco siempre a perrear. Toda la noche farrear, pegadito bailar. Pero tú siempre te tienes que cuidar. Que yo quería un noviecito pa' mi namá. Que me llevara pa' la disco siempre a perrear. Toda la noche farrear, pegadito bailar. Pero tú siempre te tienes que cuidar. Me aguanté que el gobierno me allanara. Según tu lógica yo debo de estar clara. Papito, tú no sabes to' lo que anhelara. Subí una foto tuya sin tápate la cara. ¿Qué mamá se te enamórate de un bewi? Que marca tu richoca con mandena lewi. Ya tú eres mi bebi, no eres ni una chumerri. Pero quieren descontinuarme como el blackberry. Por eso siempre la chopo en la cangurera. La hoja de feeling en la cartera activo. Pa' matarme con cualquiera que me haga una bola fuera. Por eso siempre la chopo en la cangurera. La hoja de feeling en la cartera activo. Pa' matarme con cualquiera que me haga una bola fuera. Ella es la constelación que no quiero que se aleje. Mi vida gira sobre su eje. Es la luna que hace que mi noche se refleje. Y que todo mi universo festeje. Tanto bochinche pero cuando suena el río. Trae piedra y maja. Trae varios polvos tuyos y míos. Porque la amo y ella me ama. Y damos todas las energías. En la cama está una fucking enquirama. Yo soy tu puchi, baby. Deja que hablen los haters. Que gasten sus animas. Que se mueran o se compren una vida. Yo soy tu puchi, baby. Deja que hablen los haters. Que gasten sus animas. Estaba en el sistema. Ellos no quieren entender que es sistema. Inshallah. A mí no. No. A mí no. La taquilla 507.com Me quieren tirar. Me quieren tirar a mí. Esto es Dubai. Yo no lo quería hacer pero me obligaron. Aquí le sacamos el dedo a todos esos que se viraron. Todos los que me maquinaron ya lo tiraron. Pa' la cara no hay que al... Pa' lo... Sistema. Dile que esta vaina es sistema. Para mi evolution. Ellos no quieren entender que es sistema. Inshallah. A mí no. No. A mí no. Ellos me quieren tirar a mí. Me quieren tirar. Me quieren tirar. Me quieren tirar a mí. Y yo no. Ayer me compré mi glow y me voy a defender. Mi verga una cama a mí me van a atender. Mejor no te explico si igual no vas a entender. Quieren huir de tu nación esto se va a encender. Yo no lo quería hacer pero me obligaron. Aquí le sacamos el dedo a todos esos que se viraron. Todos los que me maquinaron ya lo tiraron. Pa' la cara no hay chaleco, no. Quieren oírte donaciones. Ia, ia. Vivo entre maquinaciones. Ia, ia. Aquí también se maquinea. Osafea. Aquí también se maquinea. Y el sistema. Nada está cool, nada está bien. Estamos montados. Ya pasamos cuatro reten. No tenemos set, ya. Ruedan una M3. Anda. Por pochi, no por pochi, money, 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 money. Nada está cool, nada está bien. Estamos montados. Ya pasamos cuatro reten. Tenemos fusil y más de tres. Por tu, si no por pochi, money, money. Májale, bochi. Se tiene oye la historia, quítame el autotune. Cuando empezó la delincuencia yo me acuerdo aún. En el chorrillo el clan de la way, los tiny toon. En esos tiempos se escucharon los primeros boom, boom. Cuando a la piedra les decían la pepa. Finales los ochenta, inicios de los noventa. Estaban de turno los deca y se escuchaba de una mano que aprieta. Ea, ea. Y seguimos representando los que están presos y los que están firmando. Porque no todos los condenados son malandros, ni todos los jueces son santos. Oh, si nada está cool, nada está bien. Ya pasamos cuatro reten. Ruedan una M3. Colo, 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 colo. Por pochi, no por pochi, money, 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 money. Nada está cool, nada está bien. Sabes, ya estamos montados. Ya pasamos cuatro reten. Ya pasamos cuatro reten. No entiendo tu posición si cada quien tiene su tiempo dentro de esta profesión. Y que saquen el cor y el fin. La taquilla 507.com K4Y al menor. Yo no tengo la culpa de esta bendición. Que a mí se me pegue canción tras canción. La angbong. Yo no entiendo tu posición. Si cada quien tiene su tiempo dentro de esta profesión. Y que saquen el cor y el feeling también. Que se prenda Santa Cruz, que se prenda Curundú, que se prenda San Miguel. Y que se sienta su olor, es lo que yo necesito. Y me he hecho que se prenda el ton, que se prenda San Joaquín y que se prenda el hito. Cuando te hablo de matar, yo te hablo con razones. Conozco la muerte y todos sus olores. Todo lo que tengo es apunta de oraciones. Yo conozco de la hierba y todas sus sensaciones. Sé lo que se siente el viajar por los aires. Yo sé lo que se siente querer tirar a alguien. Yo sé lo que se siente prender en el callón. Yo sé lo que se siente una rica chocazón. Sé lo que se siente la visina en tus ojos. Para que tu polla no se entere y tu viejita tampoco. Yo sé lo que se siente el kenke de mala calidad. Sé lo que se siente que a ti te dé la pálida. Y querer comerte toda una baila entera. Por el hambre que te da después de la prendedera. Y tú no sabes de lo que hablo. Y si dice que sabes cómo mentirle al mismo diablo. Y tú no lo sabes, ¿por qué no lo ha vivido? Tú no sabes que se siente que te maten un amigo. No sabes que se siente que te maten un amigo. Yo me acuerdo cuando el hambre apretaba y mi cerebro maquineaba. Estaba en curuño con rada. Mi mente haciendo números y todos dirigían a la jugada. Todo menos retirada. Siempre con la cabeza enfocada en el vicio que me encantaba. Sin miedo de hacer tratada. Comado un par de bolsas, choqué y así seguía y me levantaba. Por ahora mi nariz sangraba. Él no era tu amigo. Que era mi cómplice, mi testigo. Te ayudaba a hacer todo lo indebido. Influencia, maldad y de terror. Cuánto muerto, cuánto he sufrido. Y en lo oscuro descansa el dolor. Cuánto se ha llevado y tú has sobrevivido. Porque el de arriba estaba contigo. Que si en el paraíso del adicto. De algunos es convictos. De alcohólicos, que vos y drogadictos. Donde la paga de pecado ya se invicto. Que todos mueren con Cristo. Ay, galerón, que te cuidaron santos y santeros. Yo solo me cubrí con la sangre del Cordero. Jesús del Nazareno, el mismo Dios del mundo entero. El que murió por nosotros en el madero. Ay, 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 aunque aquí hay matanza. Aún la muerte no me alcanza. El ritmo de las balas los demonios danzan. Pero aún la muerte no me alcanza. Como se hacía hablándote. Si hay mal me quiere ver. A veces siento que en las noches me da la voz. No hay que responder. Nenés acaban de nacer. Y no quiere que le digan bebé. Ahora lo que yo no sé. Si dispararle a la cabeza o al pie. Los voy a poner a correr. No están respetando el reggae. Es el beso que yo me piqué. Quieren quítamelo y no se va a poder. Dime si a la chonta va al pie. Dime si a la chonta va al pie. Hasta lejos de ahogado. Tiempo de un karateka. El chacala activado. Pa' meterla en culo neca. Dime si a la chonta va al pie. Dime si a la chonta va al pie. Hasta lejos de ahogado. Dime si a la chonta va al pie. ¡Bum! Dime si a la chonta va al pie. Año que todo empezó. El sueño de uno era el sueño de dos. Kiki Pinzón que pa' tres canta. Me da la confianza y le mete a mi carrera. La finanza. Guadalupe distrito. Sí, San Miguelito. En esos multifamiliares. Cuánto éxito escrito. Bendito Dios. Porque él es el boss. Orgulloso donde soy. Guadalupe Multidos 2009. Año de reflexión, crecimiento, aprendizaje y de mucha evaluación. Novato más oído. Canción tras canción. Siendo el año, siendo el artista. Revelación. Ripe Bullshit Corporation. A la abeja a la miel. Y el 2011 fue la cereza del pastel. Pero cuando el de arriba más me bendecía. El 2012 fue el año más triste de mi vida. Dime si a la chonta va al pie. 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 Confundiendo débiles mentes. El que se tuerce nunca tuvo firma y por ende vive maquinando. Pardon me evolution. Hay arquitectos de muertes poseídos en cuerpos de gentes. Son pocos los que entienden. Busque to the lyrics. Serpientes vuelan en el aire. Confundiendo débiles mentes. El que se tuerce nunca tuvo firma y por ende vive maquinándome. Tan maquinándome. Yo no me pienso de a menos que llore mamá. Viven maquinándome. Tan maquinándome. Yo no me pienso de a menos que llore mamá. Mamá me quieren quitar mi life. Mamá me quieren quitar mi life. Pero tú, tú criaste un fucking bad wife. Primero llora otra so que mamá no cry. Ella me puso en la bota como un chaca full life. Aquí nadie seguía con la choque. Y punteros y antenas radiando con walkie talkie. Los locos panjerotis. Melody huelotis. Que esto es hasta la tumba como Frank Checo Totti. Viven maquinándome. Tan maquinándome. Yo no me pienso de a menos que llore mamá. Este duro. Esto es un show Big conviction thermomys. Cosimo Pandena. Brolly . Yo no me pienso de a menos que llore PP lo de 구독. Otro es Rain Rex. Val que está aquí siempre está activa oLO porque tiene su muñeco. El que se le haga el loco oLO co 6 dice Hill Stop &번o esto voy para el dama. anda guillao y siempre anda activao porque tiene su muñeco el que se le haga el loco o loca el dice chata se la meto de asia jesus por ir con bercebu manos homicidas las que tienes tu encima yo tu dos trañe con mu y con pamper de adulto dos tres te ha hecho mu pero el enemigo te ha prendido el satélite con radares marcando pa tu elite pero bien surtidos los menores nueve con reglas y hasta tienen tambores el bossa me llama y me dice capi métele que yo se que no la van a entender con esta el distrito se vuelve a prender a ray jamba camón tcj y c3 hey bossa vamos a dar una tabuel hey llave para el rolling bauer hey prende y cae un humo shower que en sequia se le meta hasta la chombie power pa'l que no anda guillao y siempre anda activao porque tiene su muñeco el que se le haga el loco o loca y dice chata se la meto de asia jesus por ir con el movimiento y siempre anda activao porque tiene su muñeco el que se le haga el loco o loca y dice chata se la meto ni un sufrío niño y mami barney no te busques lío ni de caliente que eres un frío yo mi gente esta escuchando el miss del bosque y tu delirio en manos de barney esto es dubai vip desde 1986 que dios me dio la vida vengo viviendo en un barrio lleno de malianteria vamos pa'l 2010 y la sigo viendo todavía como tu me decías a mi que tu eres del gueto y que en el gueto no me han visto a ti te faltan pelotas pa pisar donde yo piso tu voz esta y no esta niño y mami papi no te busques lío no hables de humilde que no eres un sufrío niño y mami papi no te busques lío ni de caliente que tu eres un frío niño y mami papi no te busques lío no hables de humilde que no eres un sufrío niño y mami papi no te busques lío tu eres un consentio un mantenio aquí se desenfunda alarma de salida o pagan por tu muerte o eres tu quien cobras vidas A quiñatas a ti van menores homicidas que te agarran de chuchitas y tú no eres un killa Orgulloso ser un gueto monstruoso, vuelo a multi a barraca, vuelo a patio limoso Vuelo a distrito, vuelo a San Miguelito, a pólvora, a bala, yo vuelo a muñequito Nombre de cosas que quisiera saber, como montear y buscar un par de kilos al Darien Del 10 no en el toque de Kenel se retenó por batida, visitar la preventiva en Gelaver Que sabe se mete a una vuelta, o reventa a una vaca y saque 800 bolsas sueltas O del kilo, 25 voltas de 50 años, mi bio trauma dentro de una celda Niño es mami, papi, no te busques lío, no hables de humilde que no eres un sufrío Niño es mami, papi, no te busques lío, ni de caliente que tú eres un frío Niño es mami, papi, no te busques lío, no hables de humilde que no eres un sufrío Niño es mami, papi, no te busques lío, no hables ningún sentido He visto la muerte de cerca, amiguitos son fuerca, ya me puse alerta si caen Que Dios me acompañe en todos los caminos y me quite las piedras que traen Tú ves que ellos chocan, se atreven y se explotan, pero hay que marcarle el reloj Esta se va a pegar foco, pa' los chatas que son robots Y tú lo ves que tiran balas, pero copianchi, andan tirando vanes, pero copianchi Tú lo ves que roncan duro, pero copianchi, le gustan las mujeres y también sacanchi Tú me dices Cali, Tomi, ¿qué por ti? Uno, sí, sí Dj chino en la casa Dj chino en la casa Dj chino, dj chino, dj chino, dj chino La noche está buena Pa' una vareta y el Dj chino Girando plena serie Un homenaje a Dienja, otro pal vela Y si rievas, llevas una de Mr. Bella Está bien buena Evi, ya deja de estar llamando, porque me tienes harta Me ha buscado un problema con mi marido, lo nuestro terminó, entiéndelo Me la merezco porque me he comportao Como el culi cagao que piensa con el diabao Como la vida me ha pasado factura Porque yo nunca tuve a tu altura Y deprime que otro te mire En cachetero cuando cocines La conciencia me suprime Y todos los días me hago un juicio como tres patines Que cuando te descuidé Fue que se apagó la mecha Si tu forma estaba a las naturales y a las hechas Pero no me queda ni sospecha Aunque te fuiste con el pecho roto Pero abajo satisfecha Y aunque hayan más angostia y más estrechas Con tu sexo yo no puedo compararlo Me enseñaste que ese lindo y no es la flecha Y no es lo que tú tengas Que tú sepas usarlo Me desperté con ganas de estar en tu cama Pero se me olvidó que entre tú y yo pues ya no hay nada Soy ese exnovio que todavía le reclama Ya se me va la onda Que en esa vida no hay rotonda Sé cómo te digo Es que siempre, siempre, siempre Si enamorarse de una ya le es un problema feroz Imagínate yo enamorado de dos Y me está complementando Las quiero juntas como la cerveza y el blanco Una me lo hace como loca noche y día La otra como un rey Siento que yo soy su señoría Si una me engaña yo la partiría No es machismo pero siento que las dos son tan mías Y si estoy con una quiero estar con la otra Si estoy con la otra bueno yo te quiero ver Si beso a una siento que beso a la otra Esto está complicado y yo no sé qué hacer Y si estoy con una quiero estar con la otra Si estoy con la otra bueno yo te quiero ver Si beso a una siento que beso a la otra Llegas, me quieres, me amas, me besas Te vas y me creas, mostro en la cabeza Mil veces te vas y mil veces regresas Ya salte de esa Haces todo lo que haces porque sabes que te quiero Aunque te vaya leo sabes que yo te espero Te tomas dos, tres y cada vez que quieres cuero Yo soy tu comedero Y a lo bien, tú no me metes sentimiento Ni te quieres estar comprometiendo Cinco mil kilómetros va recogiendo Y voy a ir al mantenimiento Y a lo bien, tú no me metes sentimiento Ni te quieres estar comprometiendo Nacimos por amor y por amor siempre llora Yo vi una bitch, de esas que sabes que son bitch Con un anillo en mano y una foto en París Con un emo y un nombre, mi amor más es feliz La bandida que enamoró al aprendiz También he visto el dilema Que uno se enamora de la persona que más lo quema Por eso es que mi mendigma dura saco de la y nombre de Amor libremente enamorada En la familia del amor me he preguntado ¿Quién es más feliz si los bandidos los venados? Pues los bandidos mueren solos Quien está solo muere triste Y los que duermen arropao' duermen más felices Una pregunta te lleva una respuesta Y esa respuesta te lleva otra pregunta Para entender cómo dos cosas opuestas En verdad siempre han crecido juntas Yo vi un cuernudo que sonreía Y pregunté qué relación hay entre el cuerno y la alegría Si la cizaña con el trigo crecía Entonces también Por eso es que dudamos Esto es Dubai Nacimos por amor y por amor siempre lloramos Por eso tu nena en amor se lloramos Menos y menos Menos y menos Tiene una vocecita que come a cualquiera Y esa boquita que te fa amor de la Cuántas cosas contigo yo quisiera Pero tú no sales con cualquiera Ella no vive con mamá Ella no depende de papá A ella tú le puedes hablar Pero nunca se va a enamorar Ella es la inenamorable Terrible Evolution Corporation Pero la gacha en el duro Está perdiendo el tiempo Mándale y la nueve Hueque, hueque mami Hueque, hueque mami Usted como te digo Hueque, hueque mami Hueque, hueque mami Peleando en pleno culeco Con otro la cava Coge el novio Dos locas, cuatro cubas libres Y una botella de olpa Hueque, hueque mami Hueque, hueque mami Es que con cuatro tragos Encima el reincidente Ella siempre niega al novio Ya que locura La que se le va a formar Y en el área está el exo En el área está el fucking exo Esto se va a descontrolar En pleno cumplemen Si no sé Mezclamos Hueque, hueque mami Hueque, hueque mami Siempre quiere ser Yo no sé Piso cuatro, habitación 30 en el mismo hotel Uno sesenta de estatura pelinera Ya tiene el nivel Mírala Clases de mentira Me crees idiotas Arrasas el premio Nobel La taquilla 507.com Ya da ponte el polvo de piel Farni Evolution Si quieres darte la fuga Llama a tu amiga de confianza Y dile que te haga la segunda Que me va muda Vamos a tener una noche de locura Pasar por ti será buena idea Con tu traje que todo se te ve En mi guantera una weapon Mi raza bache con la serie limada Y que tenga varias taches El silencio Tú nomás lo sabemos Tú y yo mami Fantamiado Vamos a poder Fantamiado Con los vidrios Arrumao bien Camufla Fantamiado Vamos a poder Fantamiado Jugando el juego Callao, callao Fantamiado Vamos a poder Esto es Dubai VIP Fantamiado Vamos a poder Fantamiado Jugando el juego Callao No es necesario Ir a la disco Si en mi cuarto es más rico Y podemos hacer lo mismo Baila sin ropa Eso es mejor Y al día siguiente Que me hagas un desayuno Envenidor Yo no soy un santo Pero tu cara Es sinónimo de seducción Portarte mal es tu deseo Y con gusto Te acepto esa invitación Pero dile, 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 dile A él Si alguien con tu amiga Te vas a ver Pero él no sabe Que te vas a perder Y que conmigo Tú vas a mover Fantamiado Vamos a poder Fantamiado Con los vidrios Arrumao bien Camufla Fantamiado Vamos a poder Fantamiado Hispy Lidia Enfusado Tu atura Record Forma Estudio Que yo le envía Loco Los cuernos no son míos Tu voz quita Y no está Enfusado 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 Si tú te mueves Si tú te mueves rico No te queman Si tú lo vas a hacer rico No te queman Te haces la 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 y te pones como sea Si tú lo vas a hacer rico no te queman Por la carita como Natty Nash Nash Y lo atrás como Nicky Minash Nash Para que cuando ella se me vire y me baile le rebote eso di que plash plash Que sea humilde como Karol G Que sea humilde como Karol G Que le quepa todo en la boca como a Becky G Que como Anita sin pena ya me baje dan tau Y que en la noche ya me haga un Memeo sucio ahí La noche huele a tabaco y chanel Vesquiditos que no usan en el cielo Tatuajitos que te adornan la piel Llamas a tu amiga al cel Amiga vamos a salir La amiga dice que si Esto es Dubai VIP Y le dice así Con el pa' qué Si a mí él no me deja ni ser Así que con el pa' qué Yo solita la paso muy bien Así que con el pa' qué Que pesar que pereza con el Amiga con el pa' qué Si a mí él no me deja ni ser Carterita y noche vestidito de encaje y cortito Pa' que se marque el tatuaje Y el aroma que lleva en la piel Se llama solterita de coco chanel Ahí va Ahí va La tienen que mirar Porque ya está como tiene que estar Sabe que el novio no puede llevar Party Evolution Se la quieren montar Ey, ella Sabe que está rica y bella Es del ghetto Pero con un fucking flow de yeya Con aquella Cuidado que te estrella Tiene novio no lo enseña No es como Catalea y es la máxima de máximas Tu novio quiere ir Dile que esto no es como él piensa Es la máxima de máximas Que le baje dos mil ¿Sabes cómo te digo? No va a toquear No va a olvidarse de mí Ni de las veces que yo le metí Ay, cuando se iba de aquí Actualizaba Dí que se vuelva a repetir No va a olvidarse de mí Bendita es la veces que me la comí Ay, y aunque ella ya tenga un noviazgo Le voy a seguir metiéndolo a bombazo Porque es un maldito polvazo Que polvazo Ella es Es como el gano marcado Terrible Evolution Corporation Vaya donde vaya siempre Tendrá la marca de dueño A la segura como el Volvo El fucking polvo de sus polvos Lo malo de ser novio actual Es que vive trauma con todo el pasado sexual De tu guial No te debe estar comprometiendo No está claro que el exnovio va a seguir metiendo O tú crees que bull nene Por otro polvo a Karol G no le perdona el que me Tu guial No va a olvidarse de mí Ni de las veces que yo le metí Ay, cuando se iba de aquí Actualizan para ti que se vuelva a repetir Ya no va a olvidarse de mí Bendita es la veces que vaya a comer Yau, 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 yau Yau, 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 yau Yau, 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 yau Yau, 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 yau Yau, 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 yau Yau, 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 yau Vaya durmiendo con él, en la boca puse el papel Pa' besita arrancó de la piel Extra, extra, noticia prestar Este es el que mamá, el que más pica y más secuestra Y la yo lo quema porque es un fresa Well, 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 well No le mandé a pinchar el cel Well, 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 well Vivo con el WhatsApp web Creo que tú polla va a mí Anda a tu trauma chateándole a la yal que Dash push, ¿qué pasa a ti? Haciendo papeles, di que tú eres un chacal pelado Y no es así Sound Corporation Y ponle la firma porque eso va a mí Creo que tú noviabas a mí Anda a tu trauma chateándole a la yal que Dash push, ¿qué pasa a ti? Haciendo papeles, di que tú eres un chacal pelado Y no es así, no es así Y queda pa' proceder la yal que Entera que le metí Ponle la firma porque eso va a mí Ella va al ritmo que le ponga Va a la marca y al tiempo que disponga Bien que lo sabe que mi trunqui te la monta Y cuando está conmigo es un disparo a la chonta Y boom, el bobo muere Porque le meto a la yal que él mueve No venga con falsos papeles Que tú no vas al choque y el que choca procede de una No de dos ni de tres No asumas un rol que no es Que si no eres capaz de controlar a tu mujer No tiene la pelota para que me enfrente Decía a mi abuela, voy a la vieja escuela Métale presión que el defensa se te pela En películo que va a matar porque la cela la manzana no falló Falló, fue eva por morderla ¿Y qué? Cree lo que tú polla va a mí Anda bien trauma o chateándola La yal que está shush, ¿qué pasa a ti? Haciendo papeles, di que tú eres un chacal pelado Y no es así Y es que está muy peligrosa No podemos olvidar Nuestro pasado anda guillao con esa guía Ya voy a hablarte, claro, blog No sé qué voy a hacer Esto es Dubai No estoy preocupado por ti Siéntate, vamos a hablar Que no baje la guardia sangre Tengo que recordarte Los corazones tan preñao Y todos sabemos que eso es peligroso No podemos olvidar Nuestro pasado anda guillao con esa guía Ya voy a hablarte, claro, blog No sé qué voy a hacer yo Foco, loco Me siento entre la boca Barney Evolution Ese es un dilema Cada vez que se enamora un chata Estoy claro que esa es una vaina berraca Vallenada de detalle Hace falta la plata Y pa' matar a los enemigos Acá, yes, ay No ve, me quiero salir Te puedes morir, bosqui Yo sé que sí Yo sé que sí Dan, 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 dan Suena así el fusil Y mi pecho cuando ella está aquí Bosqui, bosqui Tú recuerda, acuerda Que el que hace olvida Pero no el que le hace en cero merma No baje la guardia Que por fulanita de papaya Y ahí te queda Tus enemigos serán enemigos Hasta que tú nos mates Terrible Evolution Corporation No hace, te respiran en la nuca Y te botan frase Hey, tope, me quiero salir Hey, tope, me quiero salir Barney Evolution Debes morir, bosqui Yo sé que sí Yo sé que sí Dan, 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 dan Suena así el fusil Y mi pecho cuando ella está aquí Y... Vivimos en un ritual De balas y pistolas Somos coches que se explotan Pa' buscar síndola Y la secuela Que han dejado nuestra pistola Nos persiguen Y ahora tenemos cola Y ya no hay vuelta de hoja Y la peor, papá Y es un chacal que se enamora Hey Porque enseñas el cora Te dejan correr Y bueno, la demora Hey La vaga del pecado es muerte La calle, la camina y a tu suerte Enemigos están rogando la pista Rogando porque quieren verte Te pido tú no de papaya Estás ahí Roma no soy El poder del town Autobots Y máquinas de guerra No te pido un carro pa' atrás Por si se pasan de la raya, bro No ve, me quiero salir Te puedes morir Barney Evolution Yo sé que sí Yo sé que sí La taquilla 507.com Y mi pecho cuando ella está aquí Y... To' el equipo que está parlando La cuchita me dice que no confía en mujer El poder del town Autobots Máquinas de guerra To' el otro flow flow Mafia italiana Jaini me dice que juegue vivo No voy a hacer que ella se preste Y me salgan en one way Ellos de fight Son corner y waltz A ley Y hasta tú, to' el loco Dale, yo voy a ir con seo Tú sabes cómo te digo, ah Lo que dice el time El amor no tiene oído Amor activo, radioactivo Lressed Health Lalsa Lzzarella L solids L Lyrics L Lkaar Gracias por ver el video.